Noticia de última hora, muere la Gilbertona, famosa influencer mexicana, a los 88 años. La Gilbertona murió este jueves 14 de marzo, a los 88 años, confirmó su representante Pavel Moreno en la página oficial del influencer en Facebook. Gilberto falleció hace más o menos como una hora. Ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció. Gilbertona, cuyo nombre real era Gilberto Salomón Vásquez, nació el 11 de enero de 1936. Su presencia en las redes sociales se destacó por su humor peculiar y su forma única de expresarse. A nivel internacional se le conoció por su personalidad cómica y su manera de pensar. Aunque lamentablemente su salud se había deteriorado, debido a diferentes problemas de salud, la Gilbertona seguía siendo una figura querida por sus seguidores. Déjanos en los comentarios si alguna vez viste sus videos y no olvides compartir y seguirme para más noticias. Yo soy Jackson Herrera. Ponte a trabajar a lugar de contestar teléfono.